¿Necesitas algo, Michelle? No, me iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Hasta luego. Oye, Michelle, si recuerdas lo que querías preguntarme, no dudes en hacerlo, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo no puedo ayudarte, como me he visto tus razones. Pues no tengo nada más que decirte. ¿Por qué no? Porque si te lo tengo, entonces, ¿qué le haces que decirte? Tuvimos días antes de la muerte de Greta, y la estrés por una arma nueva, una gran ventana. Venían amenazados. Y sabían que lo iban a matarnos. Vamos al juego Si no tendríamos a pasar en la policía Ya murió Nada de que cierro los ojos Para dormir Su cara llena de gente explicando Que ya no le peguen nada Que ya no puedo dormir Porque me da miedo Mucho miedo Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Ahora me tienen amenazada a mí Si díganos a mí me van a matar No, Mariana Ellas no te van a hacer ningún daño Si Si me lo van a hacer Quiero la herida Yo no quiero estar aquí Yo no quiero venir a esta escuela No quiero que te pase nada, Mariana No me gustaría nada Ok, ya está bien Solo ten cuidado Y ya No quiero que te pase nada No sé nada No hay nada No se está bien No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada O sea, yo no puedo estar Tu tienes derecho de que te expliquen tus pies y que te olvidas de explicarse tu ser. Te sé por qué soy, y todo, todo lo que eres esperará. Mucho grande. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!